Es que la neta no sé cómo se libraron del prefecto. Pues muy fácil, a mí a ser igual Gastón. Y pues se desafanó bien. ¿Cómo que a mí a ser igual Gastón, eh? ¿Qué estás diciendo? Pues sí, para que veas que tu amiga no es lo que parece, eh. Mira, ¿sabes qué? Debería que... ¡Eh, pasa! ¡Eh, ya! ¡No, no, no! ¡No, no lo voy a permitir! ¡Mira, ya! ¡Suéltame! Mira, pues ese es tu problema, rico. ¿Que me creas o no? A mí me vale. Así es, mira. ¿Qué? Ya baja, mi hija. ¿Cómo que bájale? Siéntese. No, estúpido, no. Ok, ya, ya. ¿Ya? Si así empieza el día, no sé cómo va a terminar, eh. De verdad que no sé. A ver, ven, ven, ven acá. Huelita, siéntate, por favor, y explícame qué pasa. Tranquila, vienes blanca de coraje. Tranquila y respira profundo, ¿va? Me peleé con Miguel, ¿ok? Me peleé con el estúpido Miguel, no puede ser. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, 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 no. Vico, Selena te preguntó algo, contesta. ¿Qué? No, contesta, te estoy preguntando. Nada, 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 sin importancia. Mira, me desperté de muy mal humor y la verdad es que estoy sensible con todo. Mejor voy a la cárcel. No, 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 tú de aquí no sales hasta que no digas por qué te peleaste con el charro. Punto. Me peleé con Miguel porque estaba escuchando, le estaba platicando a Teo cómo se libraron los del grupo ayer de Gastón. ¿Qué dijo o qué? Obviamente Miguel dijo que tú te estabas ligando a Gastón. No, es que estoy así, coro. Pero ahora sí me la voy a hablar. No, 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 por favor, no te perezo, Miguel. No, 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 no. Me voy a pelear con él, nada más le voy a aclarar dos cositas a tu charro. No, 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 yo. Yo tenía razón de tocarme, oye, ¿no? No, 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 ¿qué voy a hacer? ¿Qué? 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 A ver, charrito, ven acá, quiero hablar contigo. Pues ya no te voy a hablar contigo. Estás hablando de mí, ¿no? Con todo el colegio y de Gastón. Tú no eres un poquito menos cobarde y me lo dices en la cara. ¿Ya terminaste? No, no he terminado. Y pues la verdad es que ahora sí latinaste. Entonces puedes ir a decir a todo el colegio que sí estás saliendo con Gastón. Y también diles que esta vez no es una apuesta, que esta vez sí es en serio. ¡Bye! ¡Buy! 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 ¡Gracias!